Vos fijate que hoy la CGT convocó un paro, donde la UTA adhiere, pero los colectivos salen a trabajar acá, la gente sale a trabajar porque la gente no está preparada o no le da el bolsillo para poder perder un día de laburo. La gente necesita trabajar, yo necesito trabajar, por eso vengo el día de paro. Trabajé siempre los días de paro, nunca tuve problemas para viajar ni nada, siempre me las ingené para llegar a mi lugar de trabajo. Los colectiveros en algunos casos fueron agredidos, les rompieron vidrios, les pusieron clavos migueletes en las calles para que se les pinchen las gomas, con un objetivo muy concreto, que a aquel que quería trabajar le querían impedir por la extorsión y por la fuerza que no trabaje.